Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es, primero colocamos el que está arriba, o sea 247, y como debajo después del 1 hay 3 ceros, entonces de este lado también se cuentan 3 números, 1, 2, 3 y acá viene el punto, y en los espacios vacíos siempre completar con 0. O sea la cantidad de ceros a este lado es la cantidad de números en la que debes poner el punto, respuesta 0.247.